Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia amplió este viernes a 23, el número de provincias bajo alerta, así como sus niveles, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. La medida se tomó en atención al boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, el cual establece que una vaguada continúa afectando las condiciones meteorológicas sobre el área local, esperándose que el resto de hoy y también el fin de semana se generen aguaceros. Estas precipitaciones serían fuertes ocasionalmente, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente frecuentes en la porción oriental, norte, noreste y la cordillera central en las próximas horas.